Señor Mili Brites, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Quique, ¿cómo estás? Feliz día a todas las madres, tribuna, ¿cómo están? Si hay madres allí, felicidades para todos. ¿Cómo está usted, Quiquito? Muy bien, querido Brites, se enojó Nicole por lo que pasó ayer, ¿eh? Le di una cosa... No pude dormir. No hay cosa que me importe menos lo que piensen, lo que digan, aquellos que digan qué es lo que puntúan, tienen que entender nada, tienen que aceptar y punto. Un jurado nos da explicaciones y menos yo. Estas estrellitas fugaces que aparecen por allí y que terminan, bueno, fuerza a participar, a hacer lo mejor que pueden hacer y punto. Si no les gusta, quédense en su casa. Señores, el señor Mili Brites.